ScanMaker es un innovador bolígrafo que permite escanear de una forma rápida y sencilla. Esto es información de tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima número 718. Teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. Tomar notas de textos es un proceso laborioso que usualmente involucra resaltar secciones de texto para hacer notas digitales más adelante. Pero este nuevo producto llamado ScanMarker envía su texto resaltado directamente a su computadora portátil o dispositivo. Simplemente ejecute el marcador sobre el texto impreso y enviará el texto mediante Bluetooth directamente a su dispositivo. Funciona con una tecnología patentada de procesamiento de imágenes que captura el texto escaneado como una imagen sin procesar y luego para procesar una imagen de alta calidad que luego está lista para reconocimiento mediante el software de reconocimiento óptico de caracteres OCR. El marcador es compatible con cualquier software que esté usando. El texto aparece donde lo dirige. No importa si se trata de documentos de Word, Excel, Gmail o incluso Facebook o cualquier otra aplicación. El texto aparece directamente donde le gustaría. El texto está listo para editar y compartir de inmediato.